No hay razón para pensar Que no va a funcionar Lánzate Quizás sea hora de probar Un beso Pasearlo junto al mar Que puede cambiar Un beso ¿Por qué no probar Dejarse llegar? No dejemos escapar Esta oportunidad Que yo junto al mar Que puede cambiar Con un beso Hace tiempo que tú y yo Nos miramos sin saber Que ahora hay algo que cambió Que ya no es igual que ayer No es momento de dudar Ni volver Dejarse atrás Lánzate Quizás sea hora de probar Un beso Pasearlo junto al mar Que puede cambiar Un beso ¿Por qué no probar Dejarse llegar? No dejemos escapar Esta oportunidad Que yo junto al mar Que puede cambiar Con un beso De nuevo otra vez De nuevo otra vez Y más que un amigo Y ahora tendré Y alguna carta Que puedes ganar Y no sabes acabar Un beso Pasearlo junto al mar Que puede cambiar Un beso ¿Por qué no probar Dejarse llevar? No dejemos escapar Esta oportunidad Que yo junto al mar Todo puede cambiar Con un beso Paseando junto al mar Que puede cambiar Un beso ¿Por qué no probar Dejarse llevar? Beso Si yo junto al mar Solo puede cambiar Con un beso 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 ¡Adiós!